Bueno, usted lleva con la empresa ya mucho tiempo, una gran trayectoria y luchando mucho, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos todos, no? Desde el 2004 vamos intentando trabajar y luchando mucho, como están las cosas hoy en día. ¿Qué productos son los que más tienen, más distribución, más ventas, más producción? Productos de aquí de la zona, productos tropicales. ¿Por ejemplo? El aguacate, la chirimoya, el mango y luego también algo de cherry, algo de tomate también. En pequeñas proporciones, pero de todo lo que se da por la zona. ¿Y sobre todo la producción se queda por aquí, por la parte de España o también lo hacéis a través de vía transgénero o de reparto? Nosotros un 60-70% se queda en los mercados centrales de España, en Barcelona, en Madrid, en el norte. Y luego otro 30% va a lo que es para afuera, va para Francia, Holanda, algo para Alemania, dependiendo también de la zona y de la estación del año. Yo quiero hacer hincapié en el trabajo que lleva todo esto, porque cuando nosotros lo vemos en las tiendas o lo tenemos en la casa, una chirimoya, cualquiera de esos productos que tenéis aquí en la tierra, y bueno, qué bueno está, o comentamos que nos ha costado y tal, pero quiero que me hable usted de todo el trabajo que conlleva todo hasta llegar a casa. Eso tiene mucho sacrificio, y si pudiéramos enumerar el sacrificio, lo que es la chirimoya a la hora de la polinización, que hay que hacerlo, lo que es como antiguamente en forma manual, eso sería para hacer un documental de lo que hay. Tiene muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio, y dependemos también de lo que es la climatología. Así que hay muchos, muchos sacrificios. Mucha gente humana detrás de todo esto, trabajando, enhorabuena, felicidades por lo que hacéis, para que sigáis llevándonos a casa productos tan buenos como los que saquéis de esta tierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.